bueno tenés un cunap así como esto esto es un mini servidor así que y estás teniendo problemas que te tira algún error por ejemplo acá que te dice el smart que estaba mal bueno te voy a explicar cómo hacer para poder identificarlo fácilmente esto te puede pasar aunque tengas windows el vídeo de la máquina en cualquier momento te puede tirar eso el tema es que si vos tenés un cunap chiquito como este no pasa nada tenés dos discos igual aún así estaría bueno saber cuál es y es el de la izquierda o es el de la derecha o si no tenés un cunap gigante que como el que tengo yo que tiene un montón de discos y querés saber a ver cuál es el disco que tienes que cambiar ahora te voy a explicar paso a paso cómo puedes hacer para que te sea más fácil y esto te va a servir también si vos tenés que hacer el mismo procedimiento en un data center en un data center tenés miles de servidores así por ahí no como éste pero de los servidores tradicionales y ahí vas a poder ver cuál es el que está fallando y poder identificarlo rápidamente ahora te voy a explicar cómo puedes hacer esto obviamente puede variar un poco depende del software que tengas pero básicamente es lo mismo en todos los sistemas le hacemos clic en la imagen esa que te acabo de mostrar recién ahí como podemos ver ahí me dice que hay que el disco rígido 5 está ahí tiene un error bastante grave y se está por morir así que ahora vamos a reemplazarlo pero bueno si te pasa esto con los discos no se pueden reparar se tiran y se compra uno nuevo si vos estás jugando con datos obviamente esto te puede costar bastante si es una máquina que lo vas a usar para chequear el mail y nada más y no hay datos importantes bueno si quieres tratar de recuperarlo tratar de marcar los sectores defectuosos pero en este caso yo cuando son servidores que guardan datos tiro pongo nuevo y esa es la mejor solución en este caso si tenés un cunap es fácil vas arriba a la izquierda donde te dice el nas o en este caso es el 1635 que es el que tengo pasa donde dice storage and snapshot entonces vas acá y acá te marca cuál es el que está rojo el rojo es el 5 como puedes ver estos son todos los discos que tengo actualmente y acá te dice exactamente dónde está pero si vos tenés este cunap o sea este servidor vos vas a ver que vas a tener un montón y vos tenés que ponerte a contar a ver cuál es uno dos tres cuatro cinco bueno ese es el quinto pero si vos decís bueno no quiero jugar a estar perdiendo tiempo es ponerme a contar porque bueno este es medianamente es mediano no es muy grande pero hay otros que por ahí son más grandes o tenés miles y miles de estos cunap sobre todo en los data center y vos no querés estar a ver jugando a ver si me equivoqué o no me equivoqué o por ahí tenés que mandar un técnico y no querés obviamente que haya ningún tipo de riesgo de que saquen el disco equivocado ahora te voy a mostrar cómo puedes hacer para poder evitar este problema y sacar el disco correcto básicamente lo que tenés que hacer es hasta acá donde dice acción alguna vez que vas ahí donde dice acción pones locate haces clic ahí y listo y lo dejas acá entonces una vez que vos haces eso vas a ver que arriba en el cunap igual ahora te voy a mostrar empieza a parpadear justo la bahía que tiene el disco defectuoso haces eso y eso es todo entonces de esa manera ya sabes justo lo que tenés que cambiar bueno como podemos ver acá tengo el cunap y ahí como puedes ver esa es la lucecita que parpadea así que ahí ya sabes qué bahía es la que tenés que retirar básicamente apretas el botón este de acá y ahí lo puedes sacar y ya está ahí como puedes ver una vez que apretas el botón de acá abajo ahí lo sacas y listo bueno ahora es cuestión de reemplazarlo y ya está ahí como puedes ver yo no parpadea más ahora parpadea otra lucecita más tenemos que hacer eso así se reconstruye el ride y ahí ya podemos empezar a estar seguros con nuestros datos para sacar los discos y es bastante fácil una vez que saques esto lo que tenés que hacer es mover los los plásticos estos a veces tiene tornillos así que lo único que tenés que hacer es jalar esto para afuera de un lado del otro ahí se libera el disco lo sacas pone ese nuevo y listo y otra cosa que me gusta hacer es escribir acá la fecha donde lo compraste es la fecha en este caso abril 9 23 y listo entonces sabes si tenés que llevarlo a la garantía o pasa algo en no sé en dos tres años no te vas a acordar donde lo compraste pero bueno si tenés todo escrito va a ser todo mucho más fácil bueno ahora tienes que ponerlo de vuelta y eso es todo terminado así que ahora todo debería estar bien así que ahora ese es el error que tuve antes porque estaba removiendo el drive como lo podemos ver y ahí ya el disco 5 ya está en buen estado ahora se está reconstruyendo el volumen obviamente se está duplicando la información y con esto ya estaríamos bien y como podemos ver acá si vas ahí a donde dice discos disc ves ahí y ahí tenemos el 5 y ahí que dice que se está reconstruyendo ahí se está reconstruyendo la imagen obviamente para que para que funcione el ride bueno ahí se está reconstruyendo el ride como ves acá así que bueno ahí lo tenés que dejar unas cuantas horas termina y eso es todo comprensión y Gracias por ver el video.